Mi nombre es Juan Carlos Castañeda González, nuestra empresa se llama Apiarios Castañeda Salsa. El día de hoy me encuentro muy bien, vamos en mejoramiento constante a pesar de la crisis y la pandemia, hemos sobrevivido a esta crisis, a esta época tan difícil y vamos en crecimiento continuo. Siempre quise ser apicultor, digamos que la apicultura siempre estuvo en mi familia y más que apicultor siempre quise llevar los productos a un sitio diferente, poderlos distribuir a través de las tiendas naturistas, de los supermercados, de los mercados saludables y muchos negocios, que nuestro producto pudiera llegar a nivel nacional e incluso internacional. Para convertirme en emprendedor me inspiró mi familia, principalmente mis padres. Siempre estuve con ellos en la producción de miel, de polen, de propóleo, junto con mis hermanos y esta es la principal motivación para sacar este emprendimiento adelante. Nuestra empresa se llama Apiarios Castañeda, se llama así ya que la apicultura fue la actividad que estuvo en la familia Castañeda González por más de 50 años y ya nosotros los hijos, digamos que quisimos llevar esta actividad a otro nivel y escogimos este nombre pues porque nos identificaba. Mi empresa es una empresa que se dedica a la producción de los derivados de las abejas como miel de abeja pura, el polen, el propóleo, la cera, la jalea real. Estamos incursionando en una nueva línea de productos cosméticos a base de productos de la colmena y manejamos también toda la parte de producción de abejas como son los implementos apícolas, los equipos de manejo, equipos de protección e incluso prestamos asesoría en la instalación de apiarios. Nosotros vendemos un producto 100% natural que yo te garantizo que conserva las cualidades y las bondades tal y cual como si estuviera en la colmena. Entonces no puedo hacer modificaciones del producto. Creo que ese es el mayor desafío que tenemos y es concientizar al cliente en darle a conocer que el producto no se ha desmejorado. Antes, cuando una miel cristaliza, se frena el proceso de envejecimiento del producto. Es decir que cuando la miel está líquida, ella se puede ir envejeciendo. Me imagino que han llegado a escuchar que la miel puede durar muchos años o incluso miles de años pero esto se da si hay cristalización en el producto porque al cristalizarse el producto como tal se blinda para el ingreso de bacterias, de mos, de hongos y de levaduras. Si se consume como tal el producto cristalizado, tiene grandes bondades para la salud de las personas. La jalea real es real, pero digamos que la producción de la jalea real de pronto no es como de pronto creemos, es muy limitada. Digamos que para producir un gramo de jalea real nosotros como apicultores debemos hacer un proceso para sacar tal vez 10 reinas y pararlo en cierto momento y sacar esa jalea real. Es un producto que parece una papilla de un suave color beige o amarillo. No es dulce como mucha gente cree, es agrio. Se debe mantener protegido de la luz. La jalea real es un alimento, un alimento con muchas cualidades, es un regenerador, reconstituyente. Digamos las mujeres lo han utilizado para evitar fríos en la matriz. Entonces hay anécdotas de mujeres que tras consumir jalea real por un tiempo han podido quedar embarazadas. Lo han utilizado tradicionalmente para problemas de impotencia sexual. Es rico en hormonas, contiene progesterona, testosterona, es rico en zinc. Entonces en sí es un alimento digamos que se dice que es como una especie de super alimento con muchas bondades pero que se producen muy pequeñas cantidades.